Buenas chavales, de nuevo a un gameplay de The Last of Us de Playstation 4, me engancho un poquito al inicio, he visto que me he quedado un poco callado, bueno. Y nada, lo dejamos justo aquí, pero el problema es que no tenemos prácticamente armas, ninguna, no tenemos nada. Y debemos salir de aquí, y lo que tenemos allí son malvados, a ver si podemos llegar a alguno y quitarle el arma, no sé ni para donde tengo que ir, recordáis que el mierda que viene, que tiene que salir de aquí, a ver si la puedo coger por la espalda y le quito el arma a este. Lo de puta, vuélvete. No, ni tú tampoco, campeón. Ni tú tampoco. Muy bien, tenemos un revolver con una puta bala, tío. Poca cosa vamos a hacer. Si le puedo quitar este también, le puedo dar con el cuchillo. Ahí. Bueno, deciros a todos que gracias, 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 gracias por pasar por aquí, por el canal, por estar viendo mis vídeos, me pongo un poco pesado con estos vídeos, pero... Pero bueno, ya que lo tengo avanzado a tope, pues qué menos que pasármelo, ¿verdad? Ahí, uy, uy, a verme, uy, lo que ha faltado para verme. No, no está bien. No está nada bien. El cuello no lo tiene muy bien, tu colega, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya tenemos más munición, ¿vale? Tenemos bastante más, pero no vamos a gastarla. Ni mucho menos. Vamos a gastar nosotros la munición. Tenemos que hacer es huir de aquí, rápido. No sé por dónde tengo que ir. La verdad es que no sé por dónde tengo que ir. Estoy más perdido. Aquí hay fuego. ¿Y por qué te subes aquí? Ah, mira, pues por aquí. Ya habla hoy, ya es que es por aquí. Bueno, como sabéis, Joel está herido. Ha venido a buscarnos, creo. Está herido, pero... Mierda, 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 mierda. Pero creo que ha venido a buscarnos Joel. Que nosotros vamos a intentar que nos vea. Vamos a ver que este viene para abajo. Joder. Ya que vienes para abajo te voy a matar, tío. Lo siento. ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¿Hacia dónde digo yo? ¿Hacia dónde digo yo? Porque aquí tiene que haber de todo, ¿no? Han hablado muy cerca. Ahí viene, ahí viene. Pisa cerca, acércate. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Allí a lo lejos, vale. Entonces, por aquí. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sin prisa, agachadito. Porque todo lo que puede pasar es que nos mate y tenemos que empezar de nuevo. Y no queremos eso. Tenemos que volver a buscar a Joel. Tío, que montón de gente por allí corriendo, ¿no, tío? Y seguimos, a ver si continuamos, logramos escapar. Bueno, aquí me ha parecido ver a alguien, pero está a lo lejos. Nosotros vamos a buscar suministros, munición. Badas de todo. Bueno, todos quiero de todo. Vale, por aquí nada. Aquí he visto una recre, yo. Una recreativas. Qué guapas. Una botella. Allí fuera hay uno en la puerta. Quiero trincarlo. Quiero acuchillarlo. En un ser de venganza. Ven aquí, ven. Puedo tirar la botella ahí que entre. Mierda, 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 mierda. Joder, qué cabrón. Vámonos, 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 vámonos. Coño, es que son tres contra una niña. Tiene cojones, eh. Puta cabeza. A la mierda. Tú puedes creer tres tíos aquí como un castillo de grande de buscar una niña, tío. Joder. Que no quiero gastar munición. Me he quedado en la cabeza. Ahí, muy bien. Venga, munición. ¿Tenéis arma y no tenéis munición? Vaya gente, tío. Vaya gente, tío. Bueno, vamos a ver. Joder, tío. ¿A dónde? Vamos, vamos. Come on. Come on. Es que está la cosa complicada bastante. Aquí nada. Vamos, 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 Ellie. Vamos. Mierda. Por aquí, mira, una ventana. Aquí os parece que no hay nadie, eh. La comida puesta. Botiquín. Vale, estupendo. Y ahora munición, por favor, munición. Solo botellas y ladrillos. De munición, nada. Joder, ese ruido que ha sido. Ea, mierda. Eres un cabrón de antes, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? ¿Me ha quitado el arma? No tienes dónde ir. Yo te digo. ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves. Eso está hecho, campeón. Mierda, mierda. Mierda. Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida. Ahí. ¡No, corre, corre! Eso fue bueno, niña. Al final te mato. Todo estará bien. Sí, basta bastante. Vamos, cuchillo, cuchillo. Corre, colegito, corre. Te veo. ¿Me ves? Yo a ti no te veo. Ahí. ¡Parao! ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡Ea! Otra vez me ha cogido. Cabrón, el puto tío este, ¿no? Ah, mira, ya estamos con Joel. Vamos, rápido. Vamos, venga, levántate. Vamos a coger... Venga, suministro. Vamos, de todo. Coge de todo que tú no estampas mucho. ¡Trotes! Ni menos vas a ver a donde yo te coja. Te vas a cagar. Aquí tenemos que atraparla. Deberíamos cuidar al refugio. Hay una infectada corriendo por la ciudad y cuidamos la maldita salida. ¡Epo, toma! ¿Eh? ¿Quién es ese? Otro. Dos dedos. Ahí. Tres de tres. Vamos, vamos. ¿Qué tienes, amigo? ¡Mierda! Tía, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a curarnos, a curarnos, a curarnos. Vamos, 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 vamos. Ya vamos a matarlo, ya que estamos aquí. No, vamos, entra, te da la equi, tío Mierde, mierde, me ha pillado eso, no has prevenido, tío Joder, te ponen a recargar, tío Vamos, vamos, por si corta el vídeo, chavales, sabéis que tenemos que ir a buscar a Eli Que está en el bar ese con el... con el loco este, no sabemos dónde ir Yo creo que es por aquí Creo Ese hizo ministros por aquí, que me hacen falta bastante Toma la mochila de Eli La encontramos Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? Oh, Dios ¿La han matado o qué? Debo encontrarla Debo encontrarla Vamos, vamos, Eli Ese era el bar donde estaban ellos, ¿no? ¿O no era el bar? ¿Pantalla negra? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que ha salido ardiendo y estaban los dos desmayados Oh, 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 oh Venga, arriba, vamos, vamos, vamos Cuchillo, cógelo, cógelo Venga, vamos Corre, que no coge No va a coger, no va a coger, no va a coger Toma, toma, papá En todo lo que se viene llamando en sí El estómago Sabía que tenías corazón Ah, Dios Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse No me voy a rendir No hay de qué avergonzarse No hay de qué avergonzarse No hay de qué avergonzarse No hay de qué avergonzarse